COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierta recientemente. Ambas eran desconocidas hasta el brote en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Alrededor del 80% de las personas enfermas se han recuperado sin necesidad de un tratamiento especial. Los 15 casos detectados en México hasta el corte del 13 de marzo de 2020 tienen como antecedente común haber viajado recientemente a España o Estados Unidos. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. La OMS no recomienda la automedicación, pues la enfermedad es causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella, tampoco como método de prevención o tratamiento para la nueva cepa del coronavirus. Tedros Adhanom, director de la organización, señaló que el nuevo brote del COVID-19 también puede caracterizarse como pandemia, sin embargo mencionó que esta palabra es para conceder a todos los países, logrando así un equilibrio en protección de salud. La actualización de la información puedes encontrarla en www.elindependientedehidalgo.com.mx Yo soy Lidia López, hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa. Si tú también te preguntaste qué son las gotículas respiratorias, pues se trata de la saliva que sale de la boca al hablar, estornudar o simplemente respirar. ¿Y qué es concernir? No te concierne. No te concierne. ¡Gracias!